El delantero mexicano Rodolfo Pizarro afirmó que en la Superliga de Grecia existe un entorno lleno de corrupción y denunció que porque hay mucha mafia, no se consolidó como titular en el AEK de Atenas, lo que al final lo obligó a regresar a México. Siempre bien, así es mi relación con Matías Almeida, hasta la fecha muy bien. Terminé de la mejor manera con él. Muchas veces también es parte de la directiva, porque al final ellos son los de arriba y son los que mandan. En ese tema, en Grecia se maneja mucha mafia, por así decirlo. Si aquí en México el país es corrupto, Grecia le da tres vueltas, declaró el nuevo jugador del Mazatlán FC de la Liga MX en charla con TV Azteca. El Joker Pizarro reiteró que debido a los problemas que tuvo con la alta jerarquía del equipo de Atenas, está convencido que fue una mala decisión irse al balompié helénico. Ha sido la peor decisión que he tomado porque no pude hacer lo que más me gusta. No la hubiera tomado, pero son cuestiones de la vida que te hacen aprender, declaró el futbolista quien militó también en la MLS con el Intermayor.